Y entonces, Virgilio, por ejemplo, ¿qué país nos queda para nosotros? Cuando tenemos autoridades que están más o menos calculando eso por el bienestar propio, por particular, pero ¿qué pasa con el pueblo? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con la gente que realmente necesita estabilidad? El otro día veía como el reporte de un conglomerado de inversionistas mencionaba que le preocupaba la candidatura de Novoa y que veían que Novoa no les aseguraba la estabilidad que como inversionistas desean. Es decir, ni siquiera su propio gremio confía porque el señor no lleva el equipo necesario para afrontar el país. Y hay una cosa interesante que ustedes mostraban el otro día, esta gran reunión que lo encabezaba Luisa, los alcaldes, concejales, etcétera, etcétera, enviando ese mensaje a la ciudadanía de oye, acá somos un equipo que estamos listos para sacar adelante el país. Virgilio, ese mensaje, ¿cómo hacer para que se sobreponga a la campaña mediática que intenta vincularlos a esta situación para arrancar algo de votos de los indecisos? Mira, yo creo que la gente poco a poco se va dando cuenta y lo de este fin de semana les parece absolutamente burdo. Porque además, Nelson, mira, ¿qué es lo que intentan con esto? Que la gente no se pregunte qué pasó, ¿cómo es posible que personas que estaban bajo custodia del Estado, que además eran clave para el esclarecimiento de este asesinato político, ¿cómo es posible que estas personas aparezcan asesinadas en cárceles diferentes del país? ¿Y a quién habla de eso? Ya nadie habla de eso. Entonces, estos grupos, grupos mafiosos que ahora intervienen directamente en el Estado y que están buscando intervenir en las decisiones democráticas, actúan con impunidad. Esto es lo que hay que decir, actúan con impunidad. Y ahora quieren presentar algo que es tan burdo, que por todo el mundo es rechazado. Yo he escuchado comentarios, no solo de quienes somos cercanos o militantes de la Revolución Ciudadana, sino de personas que podemos decir que somos claros contradictores políticos. He leído al abogado Joffre Campaña preguntarse, a la abogada Lolo Miño, a presentadores destacados de televisión, es decir, un sinnúmero de personas que demuestran y que evidencian más bien malestar, disgusto, frente a este montaje que se quiere hacer. Yo creo que ahora la gente ya no se deja engañar. Y es más, la gente se indigna. ¿Por qué? Porque es claro que nos están queriendo ver la cara, pues. Si a ti te quieren ver la cara y tú te das cuenta que lo que te están haciendo es viéndote la cara, te dice en un momento, oye, hermano, no menosprecies mi inteligencia y por eso, precisamente porque me has querido ver la cara, yo voy a votar el 15 de octubre por Luisa González. Los ecuatorianos tenemos la única arma. Esa arma sí está en poder de todos los ecuatorianos, que es nuestro voto para poder decidir. Y como no se deja ver la cara de estos montajes, de estas cosas desesperadas, la gente toma decisiones y más bien creo yo que les va a salir absolutamente al revés esta pretensión, esta jugada siniestra, porque veo que el triunfo de Luisa González se va a ir afirmando y va a ser indiscutible el día 15 de octubre. Esto es en definitiva lo que creo yo que va a pasar en esta semana. Yo había escuchado algunas personas eso, Virgilio, precisamente porque creo que llegaron al extremo de pensar que todos somos tontos y de que no nos vamos a dar cuenta de que cinco días antes encuentran a una persona, supuestamente autor intelectual, cuando no se ha encontrado de ningún autor intelectual de muchos otros crímenes. Imagínate qué pensarían muchas otras, la misma familia del señor alcalde de Manta, que no se sabe absolutamente nada, la historia del señor Efraín Ruález, que no se sabe absolutamente nada, es lo que tú decías. O sea, oye, pero ¿y qué pasó acá? Y mágicamente solo porque es el tema que perjudica a Correa o al correísmo o a Luisa si encuentran un resultado. Mucha gente ha dicho voy a votar por los señores de la Revolución Ciudadana porque ya esto es demasiado, ya esto es el colmo de los colmos. Ahora, Virgilio, que tú has pasado una situación traumática en torno a la... Mira Nelson, solo te corto ahí. Dime, dime. Estas personas, estas personas, estas mafias incrustadas en el Estado buscando intervenir en la democracia con la complicidad de altísimas autoridades del Estado están buscando hacer un campeonato de cojudos cuando aquí ya hay un solo cojudo que está calificado y certificado y además que fue visible en la televisión, en el debate. ¿No es cierto? Esto es muy claro. Entonces, no nos quieran ver la cara a los ecuatorianos porque eso indigna. Y eso es lo que va a suceder. Que la gente dice, ya pues, ya se pasaron ahora sí. Y por eso mismo, como rechazo a esta actitud de estos círculos mafiosos, la respuesta del pueblo ecuatoriano va a ser contundente a favor de Luisa González.